¡Ahora saltando! No tengo obra social, no tengo celular, no tengo pantalón, no tengo paseo, ni el mail de Peter Brock. La vida es real, la vida es real, toda fantasía es real. La vida es real, la vida es real, toda fantasía complementa con la realidad. Les voy a contar una historia real, de un átomo que hizo la revolución. En un lugar poco usual, donde nadie nunca se animó a explorar. Este átomo es volviendo, el átomo es volviendo, el átomo es volviendo, la cabeza se llenó. La vida es real, la vida es real, la vida es real, la vida es real. Locura satisfacción, locura, locura, locura satisfacción. No tengo una verdad, no creo en lo temporal, no juego al fútbol, no trabajo en un col, ni soy novio de pol. La vida es real, la vida es real, toda fantasía complementa con el gran chamán. Levitan los vagos, todos concentrados, dan vueltas carnero por la habitación. El yoga, la droga, el sexo, la vida y esta locura quedó. ¡A ver las faltas de la gente! ¡A ver las faltas de la gente! ¡10 añitos del tangado! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! Realidad, 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 vital Realidad, 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 vital